Hola chicos, voy a tratar de enseñaros lo que es el apalancamiento financiero 100 a 1. Vamos a ver, imaginaos que el euro dólar está a 1,10 dólares por euro. Y nosotros queremos invertir 10.000 euros, pero no los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Decirle a un broker, a una compañía, que nos los preste. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos todo esto? Pues mira, tenemos aquí, si el precio del euro dólar es 1,10, lo tenemos que multiplicar por los 10.000 que queremos invertir. ¿Para qué? Para que nos salga la cantidad en dólares que nosotros necesitamos para entrar al mercado. ¿Vale? Entonces, si pensamos que subirá el precio del euro dólar, es decir, que ya no será... No será 1,10, sino que será 1,11, por ejemplo. Le damos al broker 100 dólares como garantía y el broker nos presta los 11.000 dólares que necesitamos para comprar 10.000 euros. Porque si creemos que va a subir, ¿qué tenemos que hacer? Comprar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se quedaría la cosa? Pues una garantía de 100 dólares que habíamos puesto, que luego nos la tienen que reembolsar. Después debemos los 11.000 dólares que nos ha prestado el broker y ahora tenemos 10.000 euros para comprar en el euro dólar. Por tanto, hemos comprado, si el euro dólar sube de 1,10 a 1,11, estaremos ganando dinero. Por tanto, lo que queremos es cerrar esa operación, o sea, vender nuestros euros. Por tanto, la cuenta sería esta. Si teníamos 10.000 euros por 1,11 es igual a 11.100 dólares. Por tanto, pagamos lo que debíamos, es decir, como tenemos ya 11.100 dólares, ya podemos pagar los 11.000 al broker que nos lo ha prestado y además nos sobran 100 dólares más, que sería nuestro beneficio. Y además nos devolverán los 100 dólares de garantía que habíamos puesto al principio. Por lo tanto, si la cuenta sería esta, 11.100 menos 11.000, o sea, esto es lo que hemos ganado y debemos esto, pues nos da 100 dólares de beneficio. Los 100 de devolución de la garantía, por lo tanto, hemos invertido 100 y hemos ganado otros 100. Por lo tanto, hemos duplicado la inversión. ¿Qué pasaría si en vez de subir esto baja? Pues pasaría justo lo contrario, en vez de ganar 100, perderíamos 100. ¿Vale? O sea, que hay que tener muchísimo cuidado con el apalancamiento. En este caso, cuanto más apalancamiento, más riesgo hay. Entonces, tened mucho cuidado con esto y si no habéis entendido algo, pues me lo preguntáis. Pero vamos, yo el concepto de apalancamiento, como realmente se entiende, es operando. Con lo cual, podéis practicar en demo y si queréis que lo haga incluso con vosotros, pues os echo una mano. Así que darle un me gusta al vídeo, compartirlo y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.